Hola, saludos, buenos días. Bueno, en primer lugar, darle las gracias, como no, al Ayuntamiento de Antofé por habernos acogido en esta entrega, en la gala del ciclismo granadino. Una vez más, Antofé ha demostrado que está trabajando al 100% por el ciclismo, ya que está trabajando mucho por el ciclismo de base y, como no, pues agradecérselo profundamente que nos haya brindado estas instalaciones tan maravillosas para hacer este acto tan bonito que estamos haciendo. Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Antofé, la cuna del ciclismo andaluz, de toda la vida hemos sido la cuna del ciclismo andaluz. Seguimos trabajando por la base, aquí al 100% tenemos las mejores instalaciones que hay en Andalucía, la fiesta escuela aquí en Antofé es una de las mejores instalaciones de Andalucía, como no, y de España, para que los chavales de corta edad practiquen el ciclismo. Muchísimas gracias y hasta el año que viene, Dios quiere.